Nuestro trabajo diario es hablar del sector agroalimentario desde el primario hasta la gastronomía, es decir, la cadena de valor completa, lo que nos permite hacer una visión absolutamente integral del alimento desde la granja a la mesa, que es además una de las políticas básicas de la Unión Europea. Desde siempre EFE Agro ha contado con la visión de las mujeres en el rural porque históricamente además han sido las que han mantenido la actividad, son las que históricamente han hecho el cuidado de los hijos y de los mayores junto a la actividad agraria o la actividad ganadera, pero lo hemos hecho además con productos específicos como un programa de radio que teníamos en Radio Nacional que se llama Combo de Mujer o con reportajes específicos sobre mujeres rurales para hablar del emprendimiento. Es difícil cuantificar a quiénes llegamos o a cuántos llegamos, entonces ahora mismo desde un newsletter diario que reciben más de 1.500 personas y que animo a que todos nos suscribáis, desde los programas de radio como emitimos en Radio Nacional o los podcast que tenemos en Spotify, en iVoox y en Apple, nuestra página web, las redes sociales. Hemos creado un ecosistema en el que ya no esperamos a que los medios reciban nuestros productos, sino que ya los lanzamos a toda la sociedad. Sobre las mujeres rurales hay que contar sus dificultades, sus retos de género, familiares, profesionales y laborales, que hay que hacerlas, darles voz y visibilidad. EFE Agro y la redacción de EFE Agro ha acogido el premio con muchísima ilusión, quizá porque llevamos tanto tiempo y llevamos tanto esfuerzo y sobre todo llevamos tal vocación de hablar sobre el sector agroalimentario y en concreto sobre el trabajo de las mujeres, que la redacción, somos 11 personas, lo ha recogido con mucha satisfacción, de que se reconozca el trabajo cumplido. Lo que tiene que aportarnos a nosotros es también ese sello, ese sello de hacer las cosas bien y sobre todo hacerlas con mucha vocación. Somos clave en el medio rural.